Andele pues vamos a continuar avanzando con más canciones Pero antes que nada quiero mandar un gran saludo al compa flaco y al compa fer Hasta las higueras claro que si Seguimos avanzando con otra canción de las rancheritas bonitas Que integramos al repertorio Un cover que sacamos de los tucanes de Tijuana Vamos a enviar rápidamente esto que se llama soy todo tuyo Y dice más o menos así plebe soy todo tuyo Nobles de Sinaloa Vámonos recio Me encantas cuando sonríes Te ves de lo más hermosa Estoy tan enamorado Que hasta enojado te veo preciosa Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces caricias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Disfruto cada segundo Que me la paso contigo Quisiera parar el tiempo Cuando a mi lado Cuando a mi lado tú estás conmigo Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces caricias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Que bellos son los momentos Que bellos son los momentos Que me la paso contigo Todo es tan maravilloso Más cuando beso Más cuando beso Tus lindos labios Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces caricias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Estar contigo es la gloria No más con verte suspiro Te llevo dentro de mi alma Y si tú sufres, sufro contigo Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces caricias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Y ánimo plebe Seguimos avanzando Nobles de Sinaloa Disco 2020 en vivo Saludos pa' toda la raza De las higueras Del ranchito Y también de Mochicawi Ánimo De las higueras